¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ampior Molina de la Gerencia de Asesoría Jurídica. En esta oportunidad vamos a continuar con la presentación de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Como mencionamos en la anterior presentación, la Ley de Contrataciones fue modificada por Decreto Legislativo 17, publicada el 1 de junio del 2012, y las modificaciones al reglamento mediante el Decreto Supremo 138.2012-EF, publicada el 7 de agosto del 2012. Entonces, como se indicó en esa oportunidad, estas modificaciones a la Ley del Reglamento entraron en vigencia, conforme se señala en el comunicado que se mencionó, en el comunicado 005-2012-OCE-SLAX-PRE, que indicaba que los procesos que se convocan a partir del 20 de septiembre del 2012 debían sujetarse a las modificaciones antes mencionadas. Y, por tanto, los procesos de elección que hayan sido convocados antes de esa fecha, es decir, antes del 20 de septiembre del 2012, y así como aquellos contratos que se adherían de los mismos, no se encontraban sujetas a las modificaciones. Por tanto, la fecha de corte que tenemos que tener muy en claro es, como se mencionó, vale la redundancia en la presentación anterior, es el 20 de septiembre del 2012 para la aplicación de las modificaciones a la ley y el reglamento de contrataciones. En esa oportunidad, conversamos acerca de las modificaciones, las principales modificaciones en cuanto a los aspectos generales. Hablamos del ámbito de aplicación de la ley, de las funciones del órgano supervisor, del OCE, del Registro Nacional de Proveedores, del régimen de sanciones, de las exoneraciones acerca del SEACE y de los procesos electrónicos. En esta oportunidad, vamos a hablar básicamente de dos etapas siguientes, que son el proceso de elección y la etapa de ejecución contractual. En esta oportunidad, nos acompaña el doctor Jorge Valdivieso, quien se va a encargar de hablarnos del tema del proceso de elección. Con quien los dejo. Hola amigos, mi nombre es Jorge Valdivieso, de la Gerencia de Asesoría Jurídica. Ahora voy a pasar a exponer sobre el proceso de elección en las modificatorias de la ley de contrataciones del Estado. Bueno, el proceso de elección comienza con la convocatoria. En este paso, vamos a hablar sobre la modificación que se hizo en este artículo 50, que señala que la convocatoria de todo proceso de elección deberá contener obligatoriamente lo siguiente. Se ha modificado el numeral séptimo, en el cual señala que, antes señalaba que el costo del derecho era, el costo del derecho de participación, ahora se indica que el costo del derecho de reproducción de las bases. En el artículo 52, perdón, el registro de participantes, había una modificatoria en la norma, anteriormente se hablaba que el participante se registraba previo pago de un derecho. En este caso, el registro de participantes es electrónico y gratuito. También se indica que dicho registro podrá ser visualizado por los usuarios a partir del día siguiente de la presentación de propuestas. Asimismo, en el caso del artículo 53, en el tema de la oportunidad de registro, se ha modificado en el caso que la norma señala ahora que el registro de participantes electrónicos se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de propuestas, de forma ininterrumpida, en el caso de propuestas presentadas por un consorcio. Bastará que se registre uno de sus integrantes. En el caso del artículo 54, de formulación y absolución de consultas, esta modificatoria también, se ha incluido que en el tercer párrafo que el mencionado pliego deberá ser publicado en la fecha prevista en el cronograma del proceso. Lo cual difiere de la norma que señala anteriormente, que indicaba que el mencionado pliego deberá ser notificado, a través de lo que se hace y a los correos electrónicos de los participantes de ser el caso. En relación a la formulación y absolución de observaciones a las bases, el artículo 56 señala, en este caso con la modificatoria, que el Comité Especial deberá absorberlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deberá contener la identificación de cada observante. La observación presentada es la propuesta del Comité Especial para cada observación presentada. Así mismo indica que el mencionado pliego deberá ser publicado a través del SEACE en la fecha prevista en el cronograma del proceso, incluyendo un último párrafo que indica que el Comité Especial deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OCE. Otra modificatoria importante es la elevación de observaciones que señala el artículo 51. Acá se incluyen dos supuestos. Uno es cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente, o cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la ley. Cualquier otra disposición de la normativa sobre contratación del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Asimismo, en el caso de la elevación de observaciones de este mismo artículo, el inciso C señala que cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulte contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contratación del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. Otra modificatoria que se ha dado con esta norma es el tema de la integración de bases. Se ha incluido un párrafo en el cual se indica que las bases integradas deben incorporar obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, pronunciamientos, así como las modificaciones requeridas por el OCE en el marco de sus acciones de supervisión. También podemos ver que en el artículo 60, en la publicación de las bases integradas, se indica que si no se cumple con publicar las bases integradas a través del SEACE en la fecha establecida en el programa del proceso, el Comité Especial no puede continuar con la tramitación del proceso de selección bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente y sin perjuicio de las responsabilidades que hubiera en lugar. Asimismo, podemos ver que en el artículo 62, en la presentación de documentos, se han incluido algunos requisitos más que señalan que todos los documentos que contenga información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación, se presentarán en idioma castellano o en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada, efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado según corresponda. Salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares. Asimismo, podemos ver que en la forma de presentación y alcance de la propuesta, del artículo 63, se señala en un párrafo que cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, estos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo en el caso que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que este o su apoderado indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. Por otro lado, podemos ver que también se ha modificado en el acto de presentación de propuestas, el artículo 64, que indica que en los procesos de adjudicación de menor cuantía de derivada, el acto de presentación de propuestas se realizará bajo la formalidad que corresponde al proceso principal. Este artículo señala que el acto de presentación de propuestas será público cuando el proceso convocado sea licitación pública, concurso público y adjudicación directa pública y podrá ser privado cuando se trate de una adjudicación directa selectiva o adjudicación de menor cuantía. En los procesos de adjudicación de menor cuantía de derivada, el acto de presentación de propuestas se realizará bajo la formalidad que corresponde al proceso principal. También podemos ver que el acto de presentación de propuestas, el juez de paz participará en los actos públicos de presentación de propuestas y ortodonamiento del órgano cuando en la localidad en donde se efectúe no hubiera notario. Por localidad se entiende el lugar o ámbito geográfico donde la entidad realizará el acto público. Esencialmente y previa a su presentación, la entidad podrá considerar la participación de un juez de paz en aquellos supuestos en los que existiendo notario, este no puede concurrir al acto debido a que se encuentra de vacaciones, de licencia o no cuenta con disponibilidad en la atención. Por otro lado, también en el artículo 65, en la acreditación de representación del acto público, se puede ver que se señala que las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple de documento registral vigente que consigne dicho cargo y en el caso del apoderado será acreditado con carta a poder simple suscrita por el representante legal a que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de este. Es pedido con una no mayor de 30 días a la presentación de propuestas. También podemos ver, en el caso del artículo 66, se ha modificado el tema del acto público de representación de propuestas, que señala en el segundo párrafo que el comité, por acelerar a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor a fin de verificar su admisibilidad, pudiendo requerir la subsanación conforme al artículo 68 del reglamento. De advertirse que la propuesta no cumple con lo que requerió en las bases o no se cumple con la subsanación en el plazo otorgado, se volverá a las propuestas teniéndola por no admitida. Otro aspecto más importante es, en el caso del artículo 68 de subsanación de propuestas, señala que en caso que algún postor haya omitido la presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, el comité especial podrá otorgar un plazo entre uno o dos días para que el postor subsane dicha omisión, siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de la función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y o certificados que acrediten estar inscritos o integrar un registro u otros de naturaleza análoga, para la cual deben haber sido obtenidos por el postor con autoridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas. El plazo otorgado por el comité especial se computará de la siguiente forma. Uno, cuando la presentación de propuestas se realiza en acto público desde el día siguiente de efectuado el requerimiento al postor en el mismo acto. Dos, cuando la presentación de propuestas se realiza en acto privado desde el día siguiente del notificado del requerimiento al postor en el SEAS. Asimismo, podemos ver otra modificación en el artículo 45, que es en relación a factores de evaluación para la contratación de servicios en general. Señala que el factor referido a la experiencia del postor será facultativo en caso de contrataciones de servicios de arrendamiento de inmuebles. En el supuesto que solo fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso. Asimismo, en caso de factores de evaluación para la contratación de servicios de consultoría, se ha afectado una modificatoria también que señala que podrán considerarse factores referidos al objeto de la convocatoria, como equipamiento, infraestructura, entre otros, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 43. Finalmente, podemos ver que en el caso de la nulidad de los actos derivados de los procesos de contratación, señala la norma que después de celebrados los contratos la entidad puede declarar nulidad de oficio en los siguientes casos. Hay dos supuestos. Cuando no se ha cumplido con las condiciones y los requisitos establecidos en la normatividad a fin de la configuración de alguna de las causales de oxigeneración y cuando no se han autorizado los procedimientos previstos en la presente ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En ese supuesto asumirá responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante conjuntamente con los requisitos que celebraron irregularmente el contrato. Bueno, ahora va a tomar la aposta mi compañero Jean-Pierre Molina, que va a hablar sobre el tema de ejecución contractual. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuando con la presentación, me toca hablarles ahora de la etapa de ejecución contractual, de las principales modificatorias en cuanto a la etapa de ejecución contractual. Y, bueno, en esta oportunidad vamos a tocar, va a dar la redundancia, las principales modificaciones en cuanto a los requisitos para la suscripción del contrato, el tema de los consorcios, los plazos y los procedimientos para suscribir el contrato, las fallas o defectos percibidos por el contratista luego de perfeccionarse el contrato, el procedimiento de resolución del contrato y la entrega de adelantos, los efectos de la conformidad y las contrataciones complementares, que son algunas de las modificaciones sustanciales que vamos a tocar en esta oportunidad. Como lo indicamos, en el artículo 141 del reglamento se han incluido dos requisitos adicionales que no estaban contemplados antes de la modificatoria, que son el código de cuenta interbancaria y la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero y que fueron acompañados de traducción certificada. Es decir, hay que presentar estos dos documentos, ya está de manera... que son los requisitos o documentos mínimos que hay que presentar, ya están establecidos ahora de manera taxativa, como documentos que tienen que presentarse. Ahora, en cuanto al tema de los consorcios, normalmente, bueno, antes de la modificatoria, teníamos que, en el caso de los consorcios, y se ha hecho esta precisión, al momento de suscribirse al contrato, se señala expresamente que el contrato de consorcio, en el contrato de consorcio se mantendrá la información, dice, referida al porcentaje de obligaciones de cada uno de sus integrantes, conforme a lo indicado en la promesa formal del consorcio. Esto, como ya mencionamos, no se encontraba antes de la modificatoria, y, digamos, esto supone una restricción de alguna manera para que los postores, en este caso los integrantes del consorcio, tengan o mantengan el mismo porcentaje de obligaciones que se estableció en la promesa formal del consorcio. Ahora bien, con respecto a los plazos y el procedimiento para la suscripción del contrato, y, bueno, ahora se han establecido que la suscripción del contrato es dentro de los siete días siguientes al consentimiento de la buena pro, y la novedad es que la entidad no tiene que citar al postor ganador en este caso, sino es obligación del postor presentar la documentación y acercarse a la entidad dentro de ese plazo mencionado, para la suscripción del contrato, ¿no? Y, bueno, se hace la precisión, como mencionamos, dentro de los siete días al consentimiento tiene que presentar la documentación y, luego de ese plazo, tiene tres días hábiles siguientes para que se firme el contrato, ¿no? Eso es una obligación, en este caso, de la entidad para que se suscribe el contrato, ¿no? Y, en los casos de... Se hace también esta precisión, en los casos que el contrato se perfeccione mediante una orden de servicio o una orden de compra, el plazo previsto es de tres días desde que se consiente la buena pro, y la entidad cuenta con cuatro días hábiles para que se suscribe el contrato, ¿no? Esas son, básicamente, las modificaciones en cuanto a este tema de los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato. Se han hecho ya estas precisiones, ¿no? Otro tema que consideramos importante para mencionar en este tema de las modificaciones de la ley de contrataciones es las referidas a las fallas y los defectos que sean percibidos por el contratista luego de que se suscribe o se perfeccione el contrato, ¿no? En este caso, la norma, el artículo, en este caso, el 152, ha establecido que el contratista debe comunicar a la entidad aquellas fallas y o defectos que advierta, tanto en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia, dentro de los siete días siguientes al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y refiere que esta disposición es sólo aplicable a las contrataciones cuyo monto corresponde a una adjudicación de menor cuantía y en ningún caso será aplicable a las adjudicaciones de menor cuantía derivada, ¿no? Bueno, ahí el comentario, bueno, básicamente es que se ha establecido que, bueno, que el contratista luego de que se ha perfeccionado el contrato puede, ¿no? Tiene la posibilidad, inclusive, de hacer notar a la entidad aquellas fallas o defectos que pueda haber percibido, pero dentro del plazo de siete días siguientes a esa fecha, ¿no? Bueno, luego tenemos en cuanto al procedimiento de la resolución del contrato se ha incluido, ¿no? Bueno, se ha incluido en el artículo 169, ¿no? Que para el caso de, bueno, como sabemos, el tema de resolución del contrato que, bueno, que está establecido en el reglamento y en la ley establece que, bueno, si alguna de las partes falta el cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada, pues, en este caso podrá requerirla requerirla para que, bueno, cumpla con aquello que ha incumplido del contrato suscrito, ¿no? La precisión en este caso de la modificatoria es que en las contrataciones efectuadas a través de la modalidad de convenio marco, las comunicaciones referidas a la resolución del contrato se deberán realizar a través del SEACE, ¿no? Esa es una novedad y, digamos, redunda en la transparencia de la contratación, ¿no? Otro punto que podemos mencionar también es el referido a los adelantos, ¿no? En los adelantos se ha señalado también que la entidad podrá o debe establecer en las bases el plazo en el cual el contratista podrá solicitar el adelanto, ¿no? Y vencido dicho plazo no procederá la solicitud, ¿no? Esto lo entendemos de alguna manera como que existe esa obligación, ¿no? De que la entidad en las bases establezca el plazo para que se pidan los adelantos, ¿no? Caso contrario, pues esa solicitud no puede proceder y, bueno, definitivamente hay que tener en cuenta ese punto al momento de elaborar las bases, ¿no? Otro punto que nos consideramos ¿no? Consideramos importante mencionar también es el referido a la recepción y conformidad, ¿no? En este punto la modificatoria al reglamento en este caso de manera expresa ha incluido un párrafo en el cual señala que aquellas discrepancias en cuanto a la recepción y la conformidad así como la negativa de la propia entidad de efectuarlas podrán ser sometidas a, digamos, a conciliación y arbitraje dentro del plazo y ahí sí establece un plazo que no se establecía antes un plazo de 15 días hábiles de ocurrida la recepción la negativa o vencido el plazo para otorgar la conformidad según corresponda es decir ahora existe un plazo establecido para poder realizar ese esa o poder resolver esa discrepancia ante una ante un mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Otro otro punto que que podemos mencionar también es el referido a las discrepancias o perdón los efectos de la conformidad y que precisamente hablan o la modificatoria precisa el tema de las discrepancias referidas a los vicios ocultos que estas como ya se señalaba deberán ser sometidas a conciliación y arbitraje y en cuyo caso como en el caso anterior también señala un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad que tiene el contratista y que esté previsto en el contrato obviamente para que esas discrepancias o defectos o vicios ocultos sean sometidos a conciliación y arbitraje ya está establecido un plazo máximo para ello ¿no? Finalmente en cuanto a la ejecución contractual a aquellas modificaciones principales modificaciones de la etapa de ejecución contractual tenemos alas y contrataciones complementarias ¿no? Como sabemos las contrataciones complementarias se dan y eso sí lo establece el reglamento dentro de los tres meses posteriores a que haya culminado el contrato la entidad podrá contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista por una única vez y en tanto culmine el proceso de selección convocado hasta por un máximo señala de 30% del monto del contrato original en la en la modificatoria se ha precisado que no será condición de la contratación complementaria la convocatoria del proceso de selección en aquellos casos en los que con dicha contratación complementaria se agote la necesidad de la entidad lo que debe ser sustentado por el área de usar el formular su requerimiento y precisa que no caben contrataciones complementarias a los contratos de consultoría de obra ¿qué significa esto? esto si es una novedad antes pues esto constituía para las entidades que digamos no contrataban bienes de manera periódica para ese tipo de bienes existía la obligación de haber contratado o de haber convocado un proceso de selección en este caso hay esta excepción en la cual no es necesario que se haya contratado que se haya convocado un proceso de elección en estos casos cuando sean bienes que con dicha contratación complementaria se agote digamos la necesidad de la entidad bueno eso básicamente son las principales modificatorias de en cuanto al tema de ejecución contractual en cuanto al tema también como mencionó el doctor este valdivieso de los procesos de selección y bueno con esta presentación básicamente hemos este expuesto las principales modificatorias a la ley y el reglamento de contrataciones que digamos deberían observar las las diversas áreas de nuestra entidad ya sea como área usuaria como como órgano de las contrataciones y cualquier este órgano de la de la entidad que finalmente esté involucrado en la en el tema de las contrataciones del estado no bueno los los dejamos y esperamos tenerlos en otra oportunidad gracias